¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos con J.Y.K. Jack. Pues en un video más para todos ustedes. Pues miren, nos cambiamos de máquina y vamos a ver qué nos paga con 3 dólares el tiro aquí con J.Y.K. Jack. Esperamos que nos dé una sorpresa. Uno nunca sabe. Esta es la segunda parte donde J.Y.K. perdí, donde perdí 600 dólares. Y pues esperemos que recuperemos los 600 dólares, pero en otra máquina diferente, miren. Con tiros de 3 dólares aquí con J.Y.K. Jack. Seguimos grabando para todos ustedes, como siempre. Y no olviden suscribirse a mi canal, denle like, compartir. Para seguir llevando más diversión de máquinas de casino, tenemos 13 huequitos. ¡Búfalo! Me gusta cuando dice así, que le hace ¡Búfalo! A ver, maquita. Haz ese grito de ¡Búfalo! ¡Búfalo! Quiero escuchar que hay unas máquinas que gritan ¡Búfalo! Quedan dos tiros ¡Búfalo! Y no nos cayó, miren, ahí nos faltó uno. No importa, no importa. ¡Eso! Ese grito ¡Búfalo! Que nos dé monedas, ¿verdad? Vamos a pararla. Ya no nos dé monedas. Está ahí, 52 dolaritos. Bueno. Vamos a dar otros pretones. ¡Ándale! Miren nomás esos números. Esos son los buenos. Vamos a ver. Come on, chiquita. Tres dolos deporteros aquí con J&K. Come on, chiquita. No olviden seguirme en las redes sociales en TikTok. ¡Eso! ¡Búfalo! Esos son los buenos gritos que pega la de Púfalo, ¿eh? Esos son los gritos que me gustan. ¿Qué le hace? ¡Búfalo! Vamos a ir. Tres dólares, pues no es mucho, pero pues el dinero también se va rápido. Pero también una buena jugada que agarres, pues te puede abrir o te puede dar todo gratis o te puede dar una buena jugada. Uno no sabe. Ahorita nos vamos a brincar a otra que está aquí a un lado. Otra más. ¡Híjole! No cayó. Cinco laritos. Vamos ahí. Una más. Come on, chiquita. Ahí está. ¡Híjole! Come on. Y no nos cayó. Ahorita lo agarramos otra vez. Me gusta cuando cuando le haces ¡Guuu! ¡Guuu! Ahí va, Airene. Ándale, casi la agarramos ahí. ¡Búfalo! 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 Ese tres estaba bueno, pero no nos cayó el siguiente búfalo. ¡Wow! No importa. Tenemos tiempo para ver si le sacamos algo a esta maquinita. Vamos ahí. Y tenemos trescientos dólares adentro. A ver si nos da una oportunidad de ganar. Todo es una suerte como dicen por ahí. Y pues hoy podemos llevarnos una suerte grande o más o menos, pero yo sé que nos vamos a llevar una sorpresa. Algunas veces dice uno no, pues no puedo ganar en el casino bla, bla, bla. No, sí puedes ganar. Tú nunca vas a saber si vas a ganar o vas a perder. Esto es al azar, a la suerte. La máquina que tú escojas es la que va a pagar. ¡Vale! 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 ¡Vale chiquita! Ahí está. Ahí nos cayó de nuevo. Ya que me ve porque ya perdí hasta la tarjeta. Estoy jugando sin tarjeta, mi raza. A ver si nos llevamos una sorpresa sin tarjeta. Vamos a ir. ¡Vale! ¡Vale búfalo! ¡Vale! Una maravilla. Aquí con J.K. ¡Ya está! No olvides dejar su like, mi raza. ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde estás búfalo? Por tres. ¡Vale chiquita! Por tres. ¡Eso! Ahí nos dio por tres. 18 laritos. ¡Vale búfalo! ¡Vale baby! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vale! 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 ¡No nos cayó! ¡No están cayendo los búfalos! ¡Están escondidos! ¿Dónde andan búfalos? ¡Qué malos huevos! ¡Me están cayendo! ¡Feo! 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 ¡Horrible! ¡Horrible juego! ¡Muy horribles estos juegos! ¡Muy feos esos juegos! ¡Mi raza! ¡Wow! Yo esperaba unos más bonitos que nos dieran una buena jugada. Me dan ganas de moverme a la máquina que está a un lado porque a esta pues ya les dejamos los juegos dos veces y pues no quiere no quiere pagar algo bueno pues ¿verdad? Ya nos está bajando el dinero el dinero cincuenta centavos ¡Wow! Toma maquinita danos una oportunidad una más tres más cuatro más cinco monedas ¡Ay! yo nunca he visto que una máquina de búfalo caigan cinco monedas seguidas no sé si alguien más las haya visto pero yo la verdad nunca lo he mirado mis ojos nunca lo han visto pero pues todo puede suceder pues ¿verdad? miren nomás no mi raza esto es gastar dinero por gastar ya nos bajó cien dólares muy rápido y no nos está dando más que puras mis gajas le digo mis gajas andale ahora sí ahí la agarramos mi raza ahí ya nos regresó algo de dinero nomás que nos faltó aquí miren un tres sesenta y cinco dólares bueno un solo juego parece que ahí vienen los buenos ahí nos dio un juego buenísimo pero pues uno nunca sabe vamos a ir vamos a ver a ver si le sacamos los juegos por tercera vez a ver si ahí ahí si nos da una oportunidad ¿eh? come on chiquita le voy a meter la tarjeta ahora ya jugamos sin tarjeta un rato ahora le vamos a sacar con tarjeta miren como cambió la máquina no sé si observaron cómo hizo el cambio a ver si nos da una buena oportunidad con la tarjeta ¿verdad? uno nunca sabe todo puede cambiar ya jugamos un ratito sin tarjeta ahora vamos a jugar con tarjeta miren nomás cambió de volada cambió wow puros búfalos salieron o me está picando me está picando no me cuque chiquito no me cuque búfalo porque si no te voy a dejar los 300 búfalo 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 no me cuques búfalo búfalo me gusta el grito que hace búfalo está perrón ese gritito come on hoy me la estoy pasando grabando para todos ustedes porque ya se me habían acabado los videos ya no tenía videos para ustedes por eso estoy grabando ahorita ando de noche después de mi trabajo me vine a grabar para todos ustedes y pues tengo que seguir grabando mi raza porque no creo que le haga falta a mi público videos para que se divierta wow miren me faltó un búfalo aquí ya nos bajó 100 dólares come on maquinita come on chiquita danos algo algo perrón mira 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 no pues no nos va a dar más que nos va a dar carrera para la casa y nos va a quitar el dinero de la gasolina hasta lo de la gasolina nos va a quitar esta máquina porque no quiere vamos a darle unos rápidos vamos a darle unos rápidos unas rápidas unas rápidas no quiso ahora si vamos a ver le di unas rápidas con 50 dólares se fueron 50 dólares en menos de cuánto tiempo en menos de 15 minutos no menos de 3 minutos vamos a ir esta es una rapidita para seguir jugando wow es que maquinita no te comas el dinero porque ya me estoy quedando pobre ya yo dije que ya no tiene dinero pues por ahí andan los los que dicen que ya que dice que quedó sin dinero maquinita no lo dejes ya más pobre no lo dejes más pobre de lo que ya está si no vamos a tener que ir a juntar más botes vamos a tener que ir a juntar fierro viejo fierro viejo que vendan por ahí avísenme porque ahora ya me dedico también a juntar fierro viejo me dedico a juntar fierro viejo y a juntar botes también que es lo que andan diciendo por ahí andan diciendo que me dedico a juntar botes fierro viejo bueno ahí está ahí la dejamos mira se nos va a mover a otra máquina y bueno vamos a mover una que está aquí a un lado para dejarle los otros 100 ya le dejamos casi mil dólares a esta máquina y no nos dio nada ahora nos vamos a mover a la que sigue a otra que está aquí a un lado y a ver si esta nos trata un poquito más mejor porque aquí ya no nos quiso tratar bien y la vamos a jugar de tres dólares vamos a ver ah no sirve el botón mi razón si sirve si sirve andale no sirve tampoco el botón como que alguien le pegó un golpe muy fuerte a esta eso ahí ahí está mejor la cosa vamos a ver 30 dolaritos a ver si esta nos trata más mejor que aquella porque aquella no quiso tratarnos bien esperemos que tengamos un poquito más de suerte se está alargando el video aunque no me gusta dejar el dinero así verdad pero pues tenemos que arriesgarle pues tenemos que arriesgar porque aquí con JJK Jackpacks el que no arriesga no gana mi raza el que no arriesga no gana 10 dolaritos vamos ahí juegos donde andan juegos no te me escondan jueguitos ahí vienen una más es otra más 5 wow 5 4 y se nos pasó bueno al parecer esta nos está tratando un poquito mejor mucho más mejor que la otra bueno vamos a ir como en chiquita monedas eso danos unas 20 mil monedas aquí con JJK Jackpacks danos 20 mil monedas no se crean cuantas monedas caerán en una máquina de estas nunca he tenido la menor idea si te caen 100 monedas en total cuando te caen los buenos juegos 40 monedas 50 monedas otra más ahí va a caer no cayó bueno 5 más perfecto nos quedamos con ellas 5 huellitos más búfalo el primer búfalo que nos cae otro búfalo otro búfalo y otra moneda ándale casi nos cae otro búfalo un búfalo ahí está y ahora van a venir monedas fíjense monedas 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 híjole no cayó se pasó búfalos wow moneditas no 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 te me pierdas cuantas monedas nos puedes dar unas 10 monedas ahí está otra moneda una más come on tú puedes sí bueno nos dio 5 más perfecto la agarramos agarramos las monedas búfalo y se pasó que nos dé 10 monedas 15 monedas una más come on wow otra más moneda 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 y se nos quedó faltó aquí un búfalo y el otro se nos pasó aquí abajo miren casi la agarramos casi casi la agarramos vamos a apretar le pongo rápido vamos ahí ya me anda doliendo la espalda está grabando ya me ando cansando pero pues es de estar sentado uno más uno más uno más y no cayó come on maquinita no nos hagas esto todo el tiempo no hagas lo mismo eso mira nomás aquí nos faltó uno wow la misma historia la misma historia de siempre verdad wow que pasó ahí no supe ni que pasó que nos está pagando lo vamos a apretar ahí está monedas danos monedas moneditas come on wow se pasaron el último jalón y nada 134 laritos lo que nos quitó la otra nos lo está regresando esta vamos al otro pretón estos bonos estuvieron más o menos no estuvieron tan mal dicen que los segundos son los mejores no creo que opinan ustedes ahí vienen wow eso es lo que dicen pues que los segundos esto ahí va mi gente ahí la llevamos ahí la llevamos como que no se puede se puede recuperar cuando uno le lucha y sigue luchándole pues cuando traes billete mi raza pero cuando se acaba el billete pues aunque uno queda ya no puedes pelearle ya no puedes lucharle pues como ahorita yo ya voy perdiendo cerca de 2.500 dólares y pues tengo que seguir luchando para ver si lo recupero en uno de los videos puedo recuperar ándale híjole me faltó un búbulo acá ya se estuvo buena pero me faltó un búbulo 50 dolaritos miren eso es todo las moneditas es lo que queremos que más moneditas que nos dé otra jugada a ver si en esta nos da una buena a ver si en esta jugada nos paga un poquito más para recuperar pues o que nos dé un jackpack y es hora de ganar un jackpack es la mera hora de que te ganes un jackpack aquí en el casino para lo que veo pues me está tratando mala maquinita no no ni tanto esta no esta se está portando un poquito mejor bien aquí con JJK tenía mucho que no le subía búbulo por eso decidí jugarle búbulo esta vez vamos a como les digo espero que ustedes no hagan lo mismo que yo hago que sean un poquito más inteligentes que yo y que pues se retiren con su dinero a tiempo eso miren nomás que chulada esa estuvo buena 2x2x3 72 dolaritos wow ahí vamos ahí vamos monedita no cayó esa jugada estuvo buena no lo puedo negar esas son las jugadas que me le gustan a JJK vamos a ir y no me quiero acelerar de tirarle de 6 dólares el tiro porque si me acelero ya saben lo que puede pasar perdemos lo que ya ganamos entonces es mejor llevársela tranquilito despacito no llevamos frisas el que mentaliza ahí nomás vamos ahí búfalo 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 donde andas búfalo ya me cansé de estar ya mi espalda me anda doliendo muchísimo que ya ando que ya no aguanto la verdad pero le voy a dar hasta los 200 para terminar este video mi razón porque se está alargando y pues no no veo resultado le voy a dar hasta los 200 y me voy a ir para otra máquina a grabar otro video para todos ustedes los 200 pierde o gane una más una más chiquita come on baby dándola wow no nos la dio maquinita yo soy JJK el que graba videos aquí en este casino acuérdate de mi cuantos años he estado jugando en ti acuérdate de JJK el más feo de todos los youtubers ya se acordó me dio 10 dólares miren acuérdate maquinita que tú y yo nos llevamos muy bien ahí se pasó dos dolaritos wow acuérdate que yo y tú nos conocimos ay ya me pasé dije que hasta los 200 le voy a dar tres tiros para ver si me regresa para completar los 200 ah bueno ahí nos regresó algo miren vamos a seguirle vamos a seguirle parece que quiere ahí está 5.50 esta maquinita como que se quiere portar bien como que si quiere acordarse que yo soy JJK como que como que dice si será JJK o no será JJK déjeme ver si hay JJK le voy a dar unas buenas jugadas para que se aliviane porque ya se quedó sin dinero y pues hasta botes anda juntando para grabar videos ya me quedé pobre pero pues ni modo algún día voy a ser rico mi raza algún día vamos a ser ricos para ayudar a toda mi gente bonita que se encuentra en otros países en otros países que necesita de nuestra ayuda porque pues aquí todos en Estados Unidos pues todos tienen su trabajo todos ganan buen dinero y pues la necesidad está en otro país si me hago rico pues a los primeros que voy a ayudar son a los de otros países son a los primeros que les voy a donar a los niños de las escuelas sus cuadernitos sus lapiceros sus mochilas pero ya lo verán más adelante ya lo verán más adelante en el canal de JJK así de que no se lo pueden perder todo lo que vamos a hacer en el canal de JJK va a haber mucha mucha va a haber mucha este como se llama mucha acción bonita en el canal de JJK más adelante dicen obra bien y bien te va y yo siempre he obrado bien pero pues a mí nunca me va bien de vez en cuando de vez en cuando me va me da más o menos algo el casino come on maquinita pero pues en realidad no me da porque es mi propio dinero que he jugado en realidad el casino no me ha dado nada para que ustedes no piensen que a mí el casino me ha pagado miles de dólares porque no es cierto para que les voy a mentir no les quiero echar mentiras pues bueno mi raza me despido con este video este es su amigo JJK luchando en las máquinas de casino no se armó me voy a retirar con 140 dólares y pues seguimos ¿verdad? grabando y luchando para todos ustedes aquí se me rimó una señora no sé qué quiere se me quedó viendo medio raro nada 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 le vamos a dar hasta los 100 para retirarme con 100 dólares nomás vamos ahí me retiro con 100 dólares o si completo los 200 me retiro con los 200 vamos ahí si completamos los 200 me retiro con los 200 mi raza ahí viene acá no nomás si me retiro con 400 mejor hijala no nos la dio hijala mañana no nos la dio mi gente lo que no me gusta es que los videos se hacen bien largos mi gente muy muy largos ¿cuánto pagó? 20 dólares luego dicen JJK no cumple es que no puedo dejar la máquina así porque pues presiento que me va a pagar algo pues y cuando uno tiene el presentimiento te arriesgas con un poquito pues te arriesgas con un poquito más come on una más chiquita come on mira nomás que mal se portó no me hagas esto maquinita siempre quedo mal ante el público JJK siempre queda mal ante el público la verdad muy rara vez me va bien muy rara la vez pero siempre JJK las máquinas lo hacen quedar mal enfrente de todo mundo ni modo muy raro la vez cuando la maquinita dice JJK este día voy a hacer que tu público se ponga feliz y contento te voy a hacer ganar unos cuantos dólares para que sigas grabando videos de máquinas de casino ahí nos pagó 12 dolaritos y por la máquina me paga me rara es cuando me paga un jackpot pero después dice JJK te voy a quitar todo lo que te di pues yo pienso que lo ahí viene oh my god come on oh no no me hagas esto maquinita bueno mi raza no se armó cuídense y nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado este video muy largo lo siento mucho hice todo lo posible no pude ganar y pues JJK se sigue arriesgando para poder llevar diversión buena para todos ustedes hasta la próxima y no olvides dejar tu like y gracias por esta conversación a todos ustedes que la escuchan que me escuchan no me estoy quejando solamente es lo que yo opino mi raza cuídense y hasta la próxima más